El Príncipe Alberto de Mónaco asiste a la presentación de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 después de que el Palacio anunciara que su esposa, la Princesa Sarlin, aún está a meses de recuperación mientras se somete a tratamiento después de regresar de Sudáfrica. El Príncipe Alberto de Mónaco apareció de buen humor cuando asistió hoy a una presentación en el Principado para los Juegos Olímpicos de invierno de 2022. La realeza de 63 años se puso un elegante traje negro con una corbata de rayas plateadas y azules mientras asistía al evento en el Mónaco Yacht Club, que reunió a atletas, entrenadores y organizadores que se preparaban para partir hacia China en dos semanas. Su aparición se produce después de que el Palais Princier anunciara que su esposa, la Princesa Sarlin, todavía está a meses de recuperarse por completo. En noviembre, Sarlin ingresó en un centro de tratamiento en un lugar no revelado a los pocos días de su regreso a Mónaco luego de una ausencia de 10 meses en su Sudáfrica natal. Su esposo habló para decir que sufre de agotamiento, tanto emocional como físico, mientras que amigos le dijeron recientemente a Page Six que la madre de dos hijos casi muere mientras estaba en su ciudad natal. Al asistir a la ocasión de hoy, Albert reveló que el esquiador de Mónaco, Arnaud Alessandria, será el abanderado del Principado. Con sus anteojos al presentar un discurso, la realeza se cubrió la cara con una cubierta blanca durante parte del evento. Mientras tanto, un comunicado del Palacio publicado el 23 de diciembre reveló que Albert, y los hijos de la pareja planeaban visitar a Sarlin durante las vacaciones de Navidad, además de pedir que se respete la privacidad de la familia. Agregó que la princesa se está recuperando de manera satisfactoria y tranquilizadora, aunque pueden pasar algunos meses más antes de que su salud se recupere por completo. Antes del 25 de diciembre, la madre de dos hijos compartió un boceto de un retrato navideño de su familia, y deseó a todos una temporada festiva hermosa y segura. La ex atleta olímpica usó Instagram para compartir su saludo festivo con sus seguidores, publicando una colorida obra de arte que la representa con un vestido dorado cuando está de pie junto al príncipe Alberto. Su esposo apareció igualmente encantador en el dibujo, luciendo un traje azul marino con una corbata azul claro, mientras que los gemelos de siete años, el príncipe Jack y la princesa Gabriela, se vistieron con todas sus galas para la imagen. Con la familia posando junto a un árbol de Navidad elaborado en la obra de arte, Sarlin subtituló el diseño, Les deseo a todos una temporada festiva hermosa y segura, todo mi amor. La realeza se perdió el séptimo cumpleaños de sus mellizos Gabriela y Jack el mes pasado, pero compartió fotos de la celebración en Instagram y escribió, Feliz cumpleaños, mis bebés. Gracias Dios por bendecirme con hijos tan maravillosos. Estoy verdaderamente bendecido. Amar a mamá. En declaraciones a Page Six, una fuente descrita como amiga de la realeza dijo, Es injusto que se la presente como si tuviera algún tipo de problema mental o emocional. No sabemos por qué el palacio está minimizando que ella casi muere en Sudáfrica. La fuente explicó que la realeza tenía una infección grave de oído, nariz y garganta, lo que resultó en problemas graves de sinusitis y deglución derivados de una cirugía anterior. La amiga agregó, Ella no ha podido comer alimentos sólidos en más de seis meses debido a todas las cirugías por las que ha pasado desde entonces. Solo ha podido ingerir líquidos a través de una pajilla, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal. En otros lugares, los amigos de la princesa Sarlin le dieron a Tatler una rara idea de cómo es realmente la realeza, insistiendo en que la ex nadadora es una fuerza a tener en cuenta. Una fuente descartó cualquier percepción pública de que Sarlin es ingenua, y está atrapada en un matrimonio infeliz con Albert, diciendo, No creo ni por un segundo que no supiera lo que estaba haciendo cuando se casó con él. Pero uno advirtió que la madre del príncipe Jack y la princesa Gabriela, de siete años, no es del tipo que se deja controlar ciegamente por la casa real de Mónaco. Sarlin no es la princesa Dee. Uno dijo. Puede parecer extremadamente ingenua, pero nada más lejos de la realidad. Es muy buena para mantener su inteligencia en secreto. Mientras tanto, el príncipe Alberto ha seguido haciendo apariciones públicas con sus mellizos, Jack y Gabriela. El tribo asistió a un evento de plantación de árboles en Mónaco, y a las celebraciones del Día Nacional de Mónaco, donde los niños mostraron carteles desgarradores que decían, Te extraño mamá y te amo mamá. En las entrevistas, Albert explicó que había dado un paso al frente para desempeñar un papel más importante en la vida de sus hijos mientras la familia se enfrenta a los continuos problemas de salud de Sarlin. Jack y Gabriela son educados en casa en el palacio después de que los sacaron del aula debido a COVID. Para mí, es bastante simple, mi prioridad es mi familia, dijo en una entrevista reciente. Por supuesto, sin dejar de lado los asuntos de Estado. Espero que todos lo entiendan. Cuando puedo estar con mis hijos, lo hago sin dudarlo. Este es un momento extremadamente importante en su vida, la forma en que crecen les ayuda a ver el mundo. Y si uno de los padres está fuera por razones médicas, el otro padre tiene que estar allí. He escuchado a demasiados amigos y conocidos decirme que desearían haber estado allí para sus hijos, a cierta edad, ocupados en su trabajo o en su vida profesional. No quiero tener estos arrepentimientos. Sarlin regresó con su esposo y sus mellizos Jack, y Gabriela en Mónaco en noviembre luego de una ausencia de 10 meses, mientras se recuperaba de una cirugía luego de una infección sinusal que contrajo durante un viaje benéfico en solitario a su Sudáfrica natal a principios de este año. En los días posteriores a su llegada, la cuñada de Sarlin, Chantel Whitstock, le dijo a Mylon Line que es posible que la princesa no regrese al palacio, y que no planeaba regresar de inmediato a los compromisos públicos, aunque luego se retractó del comentario. El tiempo fuera de Sarlin siguió a nuevas acusaciones en diciembre pasado de que Albert había tenido un hijo por amor, que sería el tercero, si se prueba, con una mujer brasileña no identificada durante el tiempo en que él y Sarlin, una ex nadadora olímpica de Sudáfrica, ya estaban en una relación. Las fotografías de su reunión fueron recibidas con una fuerte dosis de escepticismo por parte de los medios franceses. Albert la estaba esperando en el helipuerto de Monte Carlo, junto con sus mellizos, la princesa Gabriela y el príncipe Jack. Un fotógrafo cuidadosamente seleccionado se unió a la familia dentro de los muros del palacio para las fotos de la reunión. Albert dijo que la reunión familiar en Mónaco después de que ella pasó seis meses en su Sudáfrica natal inicialmente fue bastante bien en las primeras horas, pero luego se hizo bastante evidente que Sarlin no estaba bien. Dijo que la ex atleta olímpica se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y agregó, estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar. Albert explicó, Luego le dijo a la revista que su estado actual ¿Cuál era el resultado de varios factores que son privados? Albert continuó, Ella no había dormido bien en varios días y no estaba comiendo nada bien. Ha perdido mucho peso, lo que la hace vulnerable a otras posibles dolencias. Un resfriado o la gripe o Dios nos ayude, COVID. Dijo que no está relacionado con el cáncer ni con una relación personal. Más tarde confirmó que Sarlin fue admitida en un centro de tratamiento por problemas médicos no revelados, mientras trabaja durante un período de mala salud. No se confirmó la ubicación de la instalación, aunque varias fuentes afirman que se encuentra en Suiza. El príncipe también dijo que los rumores sobre el estado de su matrimonio no le molestan demasiado. Las dudas sobre la relación central de la familia real de Mónaco no son nuevas. Varios residentes que vivían en las estrechas callejuelas medievales de Mónacoville confirmaron a Mailon Line que antes de partir hacia Sudáfrica, Sarlin pasaba la mayor parte del tiempo fuera del palacio, viviendo en un modesto apartamento de dos dormitorios sobre una antigua fábrica de chocolate a unos 300 metros de distancia, en lugar de que en el propio palacio del siglo XII. A menudo la veíamos fuera del palacio, y normalmente estaba sola o con un guardaespaldas, dijo una fuente, pero nunca estaba con Albert, era obvio que prefería pasar la mayor parte del tiempo en el departamento en lugar del palacio. La princesa Sarlin conoció al príncipe Alberto en 2000 durante una competencia de natación en Mónaco y la pareja se casó en 2011, antes de recibir a los mellizos Gabriela y Jack en 2014. Nacida en Rhodesia, un estado previamente no reconocido en el sur de África colonizado por los británicos, se mudó a Sudáfrica a los 11 años. Tuvo una exitosa carrera en la natación, y ganó tres medallas de oro, y una medalla de plata en los Juegos Africanos de 1999 en Johannesburgo, además de representar a Sudáfrica en los Juegos de la Commonwealth de 1998 y 2002 y ganar una medalla de plata en cuatro signo de multiplicación 100. M. Medley relevos en esta última competencia. Sin embargo, el matrimonio de la pareja ha aparecido en numerosos titulares a lo largo de los años, y el año pasado surgió una tercera demanda de paternidad. Poco después, Sarlin se afeitó infamemente la mitad de la cabeza al estilo de un punk rockero en diciembre pasado. Esto fue visto como la primera señal pública de un empeoramiento de la crisis que podría terminar en un divorcio multimillonario. El exilio de Sarlin en Sudáfrica comenzó un mes después de que se supiera en diciembre pasado que Albert enfrentaba otra demanda de paternidad. Una mujer brasileña que no puede ser nombrada por razones legales dijo que su hija de 15 años fue el resultado de una aventura con Albert en 2004. Albert y Sarlin aún no estaban comprometidos en ese momento, pero se conocían desde hacía cuatro años después de conocerse en una gala de natación en Mónaco en 2000. Los abogados del demandante tenían previsto exigir una prueba de ADN de Albert en un tribunal de Milán a principios de este año, mientras que su propio abogado calificó la acción de engaño. Ninguna de las partes hace comentarios ahora, lo que sugiere que es posible que se haya llegado a algún tipo de acuerdo generoso, como sucedió con los primeros hijos del amor de Albert. Ellos son Jasmine Grace Grimaldi, que ahora tiene 29 años y es el resultado del romance de Albert con un agente inmobiliario estadounidense, y Alexandre Coste, de 17, cuya madre es una ex azafata de vuelo togolesa. Ambos niños fueron eliminados de la línea de sucesión de Mónaco a cambio de grandes acuerdos financieros. Mónaco a disposiciones de Mónaco a movilmente de algunos casos. Mónaco a movilmente de los lugares yyen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video